¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? ¡Nosotros somos los Nacobrodas! Y hoy amigos les vamos a presentar este nuevo Recomendando Canciones Espero les guste, si es así ya saben denle like, compártanlo y dejen acá abajo sus comentarios que les pareció este video Así es amigos, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Hernández Rodolfo, Juan José Hernández Y en toda la plataforma Nacobrodas oficial y Revilla Records y estamos cumpliendo el mundo Así es amigos, así que si quieren que aparezca una de sus canciones acá ya saben contactarnos En la página oficial Nacobrodas y estamos cumpliendo el mundo Así que ¡VAMOS A COMENZAR! Ya saben, dejen su like y claro que sí, volverme a enamorar con Grupo Los Star Boys Esta me siento bien, siento deseos de volver Tengo miedo de fin de mis brazos otra vez En el puesto número 9 amigos llega por primera vez a este video de recomendación Grupo Sol Candela con su tema que es Jardín de Flores, así que vamos a escucharlo Te llevaré un jardín de flores, te llevaré rosas hermosas, te llenaré de muchos besos, te haré el amor a todas horas Y esto es el Cielo Claro que sí, en el puesto número 8 tenemos a Grupo Cualcla 2000 con su nuevo tema ¿Quiere ser mi amante? Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Así es amigos, aquí seguimos con este video En el puesto número 7 llega la Internacional Sonora Caliveña con su tema que es Usted Usted Se ha adueñado de mi vida Usted Me ha robado la alegría sin querer Y hoy no vivo sin pensar Solo en usted Usted Vino como un... Y ahora con los famosísimos Krios Tu boca dice no En el puesto número 6 En el puesto número 5 tenemos a Néstor Ramírez Y su grupo La Sombra Con su tema viene aquí Lucerito Así que vamos a escucharlo ¡Claro que sí! ¡Vuela Paloma! En el puesto número 4 con el grupo K2 de Jorge Luna Así que vamos a escucharla En el puesto número 3 tenemos a Grupo Magallín Con su éxito que es a través del vaso Así que vamos a escucharlo Pero tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Pero mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar tus besos Y claro que sí Vamos en el puesto número 2 Juego Negro Featuring Grupo Pesadía Así que con su nuevo tema ¡Apágame el fuego! Así que vamos a escucharla Desgraciadamente amigos Hemos terminado con este video Y en el puesto número 1 tenemos a Grupo Los Papis Con su reciente tema que es Cuando abras los ojos Vayan a escucharla y dejen su like Cuando abras los ojos Si me quieras abrazar Hallarás el hueco Que te he dado en mi lugar Pero en esta casa Yo te dejo el corazón Y bueno amigos Espero les haya gustado este video Si es así ya saben denle like Compártanlo Y dejen acá abajo sus comentarios Que les pareció Este recomendando canciones Para todos los grupos Vayan a escuchar Todas estas canciones Están en el canal del señor Robin Revilla Estamos comiendo el mundo Síganos en nuestras redes sociales Como Hernández Rodolfo Juan José Hernández Estamos comiendo el mundo Revilla Records Si quieren que aparezca su canción Igual contáctenos Estamos comiendo el mundo Y pues Naco Brothers Así es amigos Nos estamos viendo en el próximo video Síganos en nuestros Instagram Que ahí estamos muy activos Ahí amigos Estamos haciendo Dinámicas Vayan a seguir al canal de Roy HD Así que amigos Nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos Cuídense mucho Bye